Locura, 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 siento por ti, mami está chula, sin ti voy a sufrir Ya estoy cansado de tantas amonistias, sueltas es directas Tengo que decirte que sin ti Mi alma es presta Por ti mi ruta recta Yo camino derecho Poniendo mi mente frente estrecho Yo, 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 yo sin ti Sin ti, sin ti me muero Sin ti, sin ti me muero Mamita chula, chula, mamita Sin ti me muero Prefiero mejor el entierro Mamita chula, chis, sin ti, mamita Mamita chula, sin ti yo me muero Prefiero mejor un entierro Déjame decirte, decirte, déjame decirte Locura, 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 locura Siento por ti Mamita, sin ti yo voy a sufrir Déjame decirte, decirte Déjame que estés directa Por ti mi ruta recta Esto es directo, directo del corazón Razón, esto es directo, directo del corazón Pon, 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 late por ti Pon, pon, pon Locura, 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 locura Siento por ti Locura, 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 locura Siento por ti Mamita chula, sin ti voy a sufrir Pon, pon, pon Dice mi corazón Pon, pon, pon Locura, 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 locura Siento por ti Mamita chula, sin ti voy a sufrir